Amigos de BTV, nosotros esta vez estuvimos hablando de turismo, algo tan lindo que nos gusta mucho. Por un lado estuvimos presenciando lo que ha sido esta reinauguración del museo en Valle Edén de Carlos Gardel, donde se realiza una muestra audiovisual muy diferente. Por otro lado también hablamos con el director de turismo, con Marcelo Crespi, sobre lo que es la temporada estival que se aproxima y cuáles son las nuevas propuestas en San Gregorio de Polanco. Estamos teniendo un fin de año atípico porque con muchísima actividad, venimos de años por ahí que con pandemia mediante había sido un poco más lento todo y como que estamos pasados de actividades y por suerte con una agenda muy cargada de cosas, estamos haciendo el lanzamiento de temporada de San Gregorio de Polanco, destino de suelo y playa por excelencia en el norte del país, en el centro del país. San Gregorio de Polanco sin dudas es la playa de agua dulce más linda del Uruguay. Y que este año tenemos agua, que eso es importante. Sí, tenemos agua, la playa está divina, porque además de ser la playa de agua dulce más linda del Uruguay, también es la que tiene más de 20 kilómetros de costa de blancas arenas, o sea que es un lugar espectacular para venir a pasar las vacaciones. Muchos visitantes recibimos año a año del centro del país, también han empezado a venir del sur y del este, así que bueno, creo que es un destino que hay que conocerlo, porque también se conjuga lo que es el destino de sol y playa con un destino histórico-cultural, con lo que es el Museo de Cielo Abierto también, ¿no? Una nueva propuesta museográfica de primer nivel, y realmente contentos porque, bueno, la historia gardeliana la vamos a poder seguir transmitiendo a nuevas generaciones, con una nueva dinámica, una nueva tecnología, y algo que seguramente va a ser muy atractiva para grandes y chicos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el museo anterior y el que vamos a encontrar hoy? El museo anterior, que aún también lo mantuvimos, creamos una nueva sala para mantener toda esa información, todo ese acervo tan importante que tenemos de lo que es la vida de Carlos Gardel, donde sobre todo el museo inicialmente estaba destinado a poder mantener la tesis de que Carlos Gardel nació en Tacuarembó, que nació en Valledén, que Valledén es la cuna de Carlos Gardel definitivamente, y bueno, eso ya está demostrado, está comprobado, la propia Fundación Carlos Gardel Internacional así lo reconoce, en la diversa documentación que proponen siempre aparece Tacuarembó en esos documentos, cosa que nos da la tranquilidad a nosotros de que es reconocida el nacimiento de Carlos Gardel en Tacuarembó. Entonces entendimos que era momento también de dar un paso hacia adelante, evolucionar en la propuesta museográfica en el sentido de disponer de nueva tecnología, que nos permita transmitir lo que fue la vida y obra de Carlos Gardel de otra forma más atractiva, que capte, como decíamos, la atención de jóvenes y de grandes también, porque es un museo interactivo, es un museo sensorial. Cuando tú entras al museo, escuchás la música de Carlos Gardel, escuchás distintos tipos de sonidos, de ruidos, y podés apreciar un montón de imágenes desde los amigos de Carlos Gardel, lo que fue la vida de Carlos Gardel, hasta el momento del trágico accidente, donde bueno, está allí también la explicación técnica, digamos, de por qué lamentablemente ese accidente le costó la vida a Carlos Gardel. Para mí realmente, que no soy un adepto a la historia gardeliana, pero como tacuarembóense he comprometido con el tema, me resultó muy divertido el poder ingresar a la nueva propuesta museográfica, y bueno, y creo que ese va a ser un poco el hilo, ¿no?, que justamente quien llegue al Museo Carlos Gardel, la historia gardeliana lo atrape, que se haga un adepto de la historia gardeliana, y bueno, y que esa historia pueda seguir pasando generación en generación. En Valledén es uno de los principales destinos turísticos de nuestro Tacuarembó, con esta renovada propuesta museográfica, hay un nuevo argumento para volver, y aquellos que aún no han venido, que vengan. Lo hablábamos también del día de la inauguración, como que ahí se conjugan varias cosas allí en Valledén, entre lo que es aquel Témpero de la Naturaleza, como lo hemos denominado, que es un espacio de serranía espectacular, con un espacio natural único, donde realmente se disfruta mucho desde el avistamiento de aves, identificación de flor y fauna nativa, el arroyo jabonería, el puente colgante, hay una conjunción de lo que es lo histórico-cultural con la naturaleza, y los espacios verdes para disfrutar en familia. Paisajes increíbles, únicos, que muchas veces muchos uruguayos seguro desconocen que este norte profundo de Tacuarembó tiene tanto para ofrecer. Así que bueno, los invitamos a todos a que vengan a Tacuarembó, hay que venir a descubrir este lejano norte que por acá estamos, y que realmente tenemos mucho para contarles y para mostrarles. ¡Gracias!